¿Estás preparada? Verón te ve, le avisás antes... La jugada es preparada, pero durante tres años no salió. Y en el Mundial justo, porque estaba preparada para Ortega. Yo me quedaba atrás mirando. ¿En serio? ¿Era para burritos? Claro, si festejábamos. Y en el Mundial Daniel dice, bueno, vamos a cambiar y andamos, pupi. Salió perfecto. Alguna indicación del técnico de la selección. Le pide a Ortega que salga del área. Y que se vaya bien abierto por la derecha. Claro, bien abierto por la derecha. Ya la habían hecho esta jugada en el anterior partido. La brujca Verón quiere, pero va Batituta. Va la brujca Verón, tocando para Zanetti. ¡Gol, Lene! ¡Gol! Podía estar todo preparado, pero no me digas que estaba preparado, que te quedaba en la zurda. No, no, no. Estaba todo preparado, pero yo creo que si lo soñaba, no salía tan bien como salió. ¡Ya prepararon fenómenos, muchachos! ¡Se empató nomás en esta! Estoy sincero, cuando entró no lo podía creer. ¿Viste que cuando yo salgo a festejar, es como que le estoy hablando a mi pierna zurda? Porque no lo podía creer. ¡Zanetti, viejo no más! ¡Empata el partido! Salió justo en el momento que más lo necesitábamos contra el rival. ¿Vos sabés lo que significa? ¡No! Ganar, ganar la Inglaterra. ¡Vamos a…